Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo gráfico que nos dice en la siguiente figura traza dos rectas y determina 12 triángulos bueno lo más lógico sería trazar la otra diagonal allí formamos cuatro triángulos y como no dice que tracemos dos rectas tracemos otra recta que pase justo por aquí no para generar más triángulos allí por ejemplo y allí podemos generar algunos triángulos adicionales ojo que debemos formar según nos dice 12 triángulos bien ahora viene lo bueno hay que comenzar a contar esos triángulos que hemos formado los dos más grandes no ahí hay uno y ahí hay otro también a ver a ver allí tenemos un primer triángulo aquí tenemos un segundo triángulo entonces hasta allí vamos ya dos triángulos diferentes claro entre son dos distintos triángulos allí vamos dos pero de ese mismo tamaño podemos encontrar otros dos triángulos tomando la otra diagonal hasta allí y allí hay otro triángulo sí y desde aquí ahí hay otro triángulo entonces allí tenemos otros dos triángulos adicionales hasta allí de estos triángulos más grandes cuantos tenemos hasta allí tenemos cuatro triángulos hasta allí vamos cuatro nos faltan ocho todavía ahora los triángulos más pequeños tenemos por ejemplo allí tenemos un triángulo allí tenemos un salió mucho eco aquí tenemos un primer triángulo justo hasta allí ahora tenemos también otro triángulo otro triángulo que sería simplemente invirtiéndolo aquí tenemos otro triángulo hasta allí van dos de los pequeñitos allí tendríamos otro triángulo y aquí también tenemos otro triángulo entonces allí cuantos hemos contado hemos contado cuatro triángulos más cuatro que ya teníamos hasta allí van ocho triángulos sí hasta allí vamos ocho triángulos faltan cuatro más porque nos piden doce triángulos podremos encontrar cuatro triángulos más sí y ya los vi ya aquí hay uno allí hay un triángulo invertimos aquí hay otro triángulo van dos volteamos el triángulo allí van tres triángulos aquí lo invertimos allí van cuatro triángulos ahí están los cuatro triángulos que nos faltaban entonces cuatro morados más cuatro amarillos más cuatro verdes ahí están los doce triángulos que el ejercicio nos pedía y esos doce triángulos los hemos podido generar trazando tan solo dos líneas rectas la otra diagonal y una línea que dividía el cuadrado por la mitad bueno no sabemos si es un cuadrado pero lo divide por la mitad espero que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau 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 Gracias.